muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a cristal y ahí tenemos la misión de la testigo bueno hemos completado hemos no nos hemos enfrentado en el en el anterior a la máquina sintetizadora y de esta máquina hemos conseguido el la celda de energía y ahora ya tenemos dos misiones secundarias en en proceso la que votó la testigo que es que acaba apenas acaba de empezar cuando nos encontramos las gafas con las gafas de peter después de cruzar un puente hecho por la máquina sintetizadora que quedó sin funcionar y si encontramos un par de gafas los héroes encontraron un par de gafas en el monte tisia donde las vimos antes y si vamos a hablar y la tarea es habla con peter en casa y también tenemos la de necesitar reparación el cual solamente falta entregarle la celda de energía a adri y listo hemos desbloqueado dos ya tenemos dos misiones secundarias ya vamos a seguir adelante y vamos a donde estaba peter y si por lo que veo parece que hemos hubiera estudiado por guardias hasta ver qué pasará me equivoqué botón y si he reiniciado porque me como me equivoqué botón pasé los diálogos no va a ser ya vamos a contactar bien ¿qué están haciendo con la casa de peter? espero que no haya desigualdado lo que necesitamos después de todos los problemas de la tercera dificultad es otro malo momento Pero Peter es nowhere to be seen Maybe one of the townsfolk Could shed some light on him Maybe we should ask my friend Rebecca She used to work in Mouth this year And knew Peter well De acuerdo Vamos a hablar con Rebecca Hey Christopher, are you going to help us fight? You bet Uh, Becca, I wanted to ask you You used to work on Mouth this year, right? Any idea what these goggles are? Hey, I recognize those Those are Peter's goggles Have you seen him recently? Now that you mention it, I haven't He could be stuck somewhere in the sewers He always goes there Thank you for the data, Rebecca And now we're going to go ahead We're going to look at my data And yes, we're not going to recover from the pond You look tough Just 50 marbles Come on everyone A descansar, Chadeito A beautiful day in the floodlight district It's time to rise and shine Ok, listo Ya estamos todos recuperados Y ahora sí Nos vamos a las que vamos allá Y parece que no nos va a dejar pasar Uh, uh, uh Nobody's allowed in now Crest or no crest Ya veo Out of my way Do not antagonize you We do not need to draw attention right now Let's just come up with a different plan I think Christopher Is there another way inside? The old sewer system connects up there I know that I'm not sure we can actually get to it though Since the outlet is so high up the walls Take us there anyway Maybe I can figure something out Of course, of course It's due west of here De acuerdo Ahí fue donde recogimos una de las rosas que están ahí La rosa roja Y sí Sabía que este hueco nos serviría de algo Iba a servir En algún momento This is the place But as you can see It's not exactly easy to reach Don't worry Matias is a great jumper He'll carry us up Yes, yes Very fine Just plant the seed in the soil in the past Consider it done Brisbane Y listo Vamos a transportarnos al pasado Y Now, allow me If I put this here Y listo All set It should have changed in the present De acuerdo Vaya Y sí que cambió Sí que creció Y listo Y listo Bueno Eh Más curiosidad Y otra cosa Así que nos vamos Por supuesto Let's go up Ingresando Alcantarillas Y sí Tenemos un vendedor ambulante Y un mundo de guardado ¿Por qué no? Chris Bell What do you want to do? I want to record our progress Igual nos hemos curado En el distrito bajo fondo Y Vamos a subir Por las escaleras Y sí Sí que fue muy fácil Llegar Demasiado fácil Diría yo Oh Hay guardias por aquí Y por Bueno Vamos a ir Ah Iba a mejorar las armas Todo eso Pero bueno Creo que no se va a poder What brazen foolishness Imagine Returning here Thinking we wouldn't know You sabotage our crystal processing It's not enough Within our own city Tried to destroy The source of our prosperity Now they're recruiting Outsiders to help them Treason After treason No We found a horrified machine That was massacring Animals and people alike And what evidence Of that do you have Come on She's telling the truth That thing was a monster Enzo Why don't you tell everyone How you've been stalking The forest with dangerous New animals To try and increase production Or how the machine That's slaughtering The forest creatures Was programmed To kill anyone Who got in its way I think we've heard enough Guards Take these outsiders Into custody Maybe they'll encamp Their stories After a stay in the dungeon I'm warning you I don't want to cause Any collateral damage By getting into it With the guards here Me neither People around us could get hurt Let's go out the way we came in The guards Follow them Oh oh Hay problemas Parece que Enzo nos ha interceptado Bueno En fin Vamos a seguir Estoy esperando Abre el La. En��에 Al. La. Ay 그렇지 Santa. Clarita Y eso Pareció haber visto Una figura De extraña Hasta acá Adul And Me Hey Hey everyone Alguien necesita ayuda Are you sure ? Who guess est I'm not sure Pero tenemos que ir a ayudarlos, rápido. Alguien me necesita, y esta vez estaré ahí por ellos. Primero, y unas muñequeras de bronce. Vamos a equiparle las muñequeras de bronce. Ah, ahí está. Muñequeras de bronce para Crystal. Muñequeras de bronce pequeñas que aumentan un poco la defensa. Aumenta tanto la física como la mágica. Y listo. Otro equipamiento más que logramos encontrar. Aunque... Bueno. Ups. Creo que me... Devolví. Bueno. Pues si, por lo menos he explorado. ¿Quieres algo? Vemos. Aquí está cerrado. Vamos por aquí. Hasta. No hay nada. Aquí hay un cofre. Y encontramos una tienda de campamento. Mmm. Por el momento no la necesitamos. Y vaya, nos encontramos con los guardias de nariz. Y si, como tienen armadura. Vamos a usar las esferas de rueno. Vamos a usar las esferas de rueno. Y listo. Vamos a enviarlo al pasado. Aunque debería poner la candra. Vamos a aplastar la candra de. No sé si fue muy buena idea o no. Y si, estos guardias conocen magias de fuego. No. No. No me ve bien. Y listo. Y vamos a usar esferas de freno. Para acabar con ellos. Y luego. Usarlos. Estarles hacia el futuro. Para así. Ya verán por qué. Multi-análisis. Cadete de Santa Clarita. Son los guardias de Santa Clarita. Que entrenan desde. Una edad temprana. Para dominar la espada. Y proteger a todos. En la ciudad. Aunque eso parece más una fachada. Si. Claro. Depende de quien nos ordena. Fuertes contra el fuego. Resisten el fuego. Son débiles al rayo. Y. Al resto le de edad normal. Capitán de Santa Clarita. Los capitanes de las fuerzas de Santa Clarita. Compiten con velocidad. Entre ellos. Para conseguir el ascenso. Al rango de general. Y si. Tienen la misma. Debilidad. Eh. La misma. Fortaleza y debilidades. Que el cadete. Pero tiene más. Sida. Y por último. El que. General de Santa Clarita. Uno de los generales de Santa Clarita. Comanda. Uno de los generales de Santa Clarita. Comanda las fuerzas militares de la ciudad. Ya veo. Creo que dependen de los niveles. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El general. El general igual. Y la defensa mágica. Y la velocidad. Y es más rápido. Y el general es más rápido. Que los dos puntos. Y listo. Vamos a plantar. No. Vamos a estar. A atacar. Con. Cantor. El veneno. Tal. Y listo. Hemos hecho el barrio. Al general. Y vamos a estar. La espera del sueno. Es. El capitán. Por carete. Por carete. Bueno. Pues si. Me acuerdo. Hemos de play. Vamos a ver. Vamos a atacar. Al. General. Y. Vamos a usar la contravenenosa. En. Bueno. No me pique muy bien. En un careteo. Capitán. Y listo. Hemos detectado el daño. El capitán. Y listo. El general. Y si. Ah. Es el capitán. Pero es el trueno. Y. Capitán. Digo. General. Fuera. Nada. Vamos a atacar. Y. Listo. Ganamos. Y. No. Vamos a atacar. De nivel. Podría usar la Sandra de. Con. 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 Los poderes. Los cristales de. De. Chris Bell. Y ahi podremos. Analizarlos en diferentes eras. Pasado. Presente. Futuro. Chris Bell, ¿qué quieres hacer? Quiero grabar nuestro... Aun si no, vamos a atacar más bien a este limo venenoso porque puede ser un fastidio. Y si, ya lo hemos terminado y ahora vamos con el Capitán de Santa Clarita. Podría usar las Lucandrales, pero mejor... ...por si las moscas... ...vamos a usar las Lucandrales para atacar. No se pude haber usado... ...el cristal así al pasado... ...para así plantar... ...para así poner la Lucandrales... ...y usar... ...romper el cristal para... ...para efectuar ese efecto. Y listo. Y si, Wilhelm aprendió Lucandrales explosivo. Y si... ...ya Wilhelm ya empezará a atacar... ...a usar... ...ataques defensivos. No solo... ...envenenando y todo eso. Y conseguimos el Coyote de Rubén... ...al cual... ...se lo vamos a dar... ...a Wilhelm. ...y listo. Y listo. Y listo. Y si... ...nos falta una muñe... ...una muñequera para... ...trizzbell... ...y un... ...un... ...6.5 o algo por decir lo para trisbell. Y ya... ...ya podemos equipar... ...los cobertos. Y vamos a ver, la válvula. Bueno, eso se toma cuidado de eso. Estás bastante fuerte para un estómago en los pies. No es malo para una gran boca en una jaceta fiel. Tenemos tiempo para batir más tarde. Así es. Habrá tiempo para su broma. Creo que sería un buen momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video junto a amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!